Freddy Machicado, el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, anunció movilizaciones a partir del lunes 21 de febrero en rechazo del tercer mercado de la coca, que lo consideran ilegal, el cual está al mando de Arnold Alanés. La Asociación de Cocaleros de Yungas, a través de una resolución, exigió al ministro de Desarrollo Rural, Remy González, y al viceministro de Coca, Juan Pablo Jove, abstenerse de emitir resoluciones a favor del sector de Alanés. Además, la resolución señala que en caso de haber destrozos, la culpa será del ministro González, del viceministro Jove, el directorio vecinal y la dirigencia de Arnold Alanés. En caso de no cumplir sus demandas, los cocaleros se movilizarán en la zona de Villa El Carmen para exigir el cierre definitivo del mercado, pidiendo también a la Junta de Vecinos de la zona rechazar la instalación del tercer mercado. Asimismo, informó que el próximo lunes se está convocando cerca de 42 afiliados de los yungas para llevar a cabo una asamblea y determinar qué harán en caso de no ser escuchados por las autoridades.